Les quiero presentar a mi invitada que quizás sirva como fuente de inspiración para algunos de ustedes. Esta es una historia que yo creo que merece ser contada. Bienvenidos, aquí estoy. Alemania está cambiando las leyes de migración. Se necesita gente especializada en este país. Esta es la historia de esta joven peruana, ingeniera de software, trabajando en una de las empresas más importantes en Alemania en cuanto a tecnología. Les quiero contar su historia, cómo logra alguien presentarse desde su ciudad natal en Lima para terminar trabajando aquí. Una trabajadora feliz. Esta es su historia, la historia de Ana María Benítez. Desde la capital alemana, desde este centro de tecnología rodeada de arte, de música y de los mejores museos que tiene Berlín. Esta es su historia, una historia más en Aquí Estoy. Bienvenidos. Ana María Benítez, una peruana haciendo patria en el corazón de la capital alemana. Y en el mundo de la tecnología. Bienvenida. Muchas gracias, Pia. Causa muchísima curiosidad todos estos parámetros que vos demostrás aquí o que nos presentás. Una mujer, una peruana. No hay muchas mujeres latinoamericanas en el mundo de la tecnología. Y como ya dije, en el corazón de la ciudad. Porque lo que tiene muy bueno quizás de tu empresa es que se dedican como ingeniera de desarrollo de software, pura tecnología en el corazón de la parte artística de la ciudad. Sí, es muy bonito. Como lo puedes ver acá, tenemos la catedral, el spray y claro, eso a mí me... Cuando necesito un espacio donde quiero respirar, por ejemplo, quiero dejar de programar y quiero salir un poquito a respirar aire puro, vengo acá. ¿Te saca el aire programar? Hay veces, me da y me saca. No, programar para mí es una oportunidad, fue una oportunidad y sigue siendo una oportunidad de poder descubrirme a mí misma, de poder retarme a mí misma y de poder ver que simplemente con el hecho de ver código uno puede crear de la nada algo. O sea que vos ves cifras, ves códigos y ya creas algo que puede ser útil a la comunidad. Sí, pero va mucho más allá de eso porque finalmente lo que yo empecé viendo, lo que sí es cierto, código, lenguaje de programación, líneas de texto, que finalmente se ejecuta en un programa, va más allá porque yo me siento con un equipo de trabajo, interactúo con personas. Vamos a contarle a la gente qué haces acá, qué haces en Alemania, ¿Cómo llegaste a ser una gran ingeniera y desarrolladora de softwares? Como ya dije, en esta empresa, estamos en la terraza de esta empresa, es una de las empresas más grandes de tecnología, pero contame vos qué haces. Estamos aquí, sí, yo llegué en noviembre del 2017 aquí a Berlín por primera vez y bueno, después de ya un año y medio, pasé a Solaris Bank, donde actualmente trabajo. Yo soy un ingeniero de desarrollo de Backend, bueno, nuestra empresa se dedica a proveer soluciones financieras a otras empresas. Bueno, a ver, bájame todo esto, ¿un banco online son ustedes o no? Somos una empresa de tecnología con licencia bancaria. Con licencia bancaria, perfecto. ¿Y cuál es tu trabajo? Para que la gente entienda qué haces esta peruana acá y qué desarrollás. Sí, nosotros brindamos servicios de préstamo, por ejemplo, aperturas de cuentas bancarias, aperturas de créditos y lo que yo hago es, bueno, con un equipo de trabajo, porque no lo hago sola, lo hago con un equipo, es crear, mantener APIs, que es, bueno, yo voy a entrar en una parte técnica que es, bueno, pedazos de código simplemente que nos permiten a nuestras aplicaciones comunicarse con otras aplicaciones. Está bien, ¿y qué se necesita para ser desarrolladora de software? Dos cosas. Primero, mucha tolerancia a la frustración, porque hay muchas veces cosas que no van a salir, y lo segundo, ser un continuo estudiante, que te guste mucho estudiar, porque la tecnología cambia muy rápido, entonces tienes que estar en continuo aprendizaje. ¿Y por qué IT? Es una buena pregunta, pero es básicamente porque el sector tecnológico está influyendo en todos los aspectos de nuestra vida. Todos tenemos un smartphone hoy en día, entonces la tecnología va a influir en todos los sectores, uno de ellos la banca, por ejemplo, donde actualmente trabajo, y yo quería ser parte de esa revolución, parte de ese cambio. ¿Es así tan fácil? No es tan fácil, no es tan fácil, pero yo creo que sí se puede. Definitivamente se puede hacer un cambio de carrera. Yo no vengo del área de tecnología. Pero yo creo que la gente está bien. ¿Qué estudiaste? Administración. Bueno, ¿y se puede cambiar tan fácil de una administración de empresas a ser ingeniera de tecnología? Pues mucha gente nos debe estar escuchando, digo, bueno, o tenemos a alguien, un virtuoso de las matemáticas y de las cifras, o realmente debe ser, explícame. Sí se puede. Sí se puede. No es difícil. Yo creo que yo soy un ejemplo, a mí me pasó. No es fácil, pero hay muchas oportunidades. Hay muchos sectores que están digitalizándose. Hay mucha apertura de las empresas a contratar ingenieros o desarrolladores de software, digamos. Entonces, y esta es una actividad que se puede aprender. Si hay empresas, si hay estados, si hay un ecosistema que te soporte, se puede aprender. ¿Sos la única peruana en la empresa? Sí. ¿Sos la única mujer en la empresa dentro de lo que es ingeniería? No. Hay más mujeres, más mujeres ingenieras, pero soy la única mujer peruana en ingeniería. Está bien. ¿Hay muchas mujeres ingenieras en general? No. No. No hay muchas mujeres. Y eso es algo que me gustaría cambiar, que participo en muchos proyectos para cambiar eso, para incentivar a muchas mujeres. Y ya nos vas a contar cómo lo haces y cómo es ese incentivo y cómo es llegar a esta posición que tenés en una empresa de tecnología muy reconocida. Estamos en Berlín, donde es un centro, o sea, transformado a través de los años en un centro de startups. Y bueno, el que quiera realmente entender lo que es la ingeniería por dentro del software, acá tenemos una mujer, una peruana, una chica joven, haciendo patria acá y con un currículum que nosotros también, por supuesto, queremos presentar y que nos cuente sus experiencias. Así que los invito a que veamos un poco de estas vistas. Nos vamos para adentro y seguimos la charla con Ana María Benítez. Y estoy con mi invitada, Ana María Benítez, que es una ingeniera de programaciones, ella es peruana, es una de las pocas latinoamericanas que están trabajando en Alemania a este nivel de tecnología. Y estamos haciendo este programa porque Alemania está abriendo también invitaciones a personas especializadas que quieran venir a trabajar acá. La historia de Ana María quizás es una invitación para que ustedes vean la historia de ella y que sí se puede lograr y cuáles son los problemas, cuáles son los desafíos y cuál es el valor agregado que esta latinoamericana puede traer al mundo de la tecnología aquí en Alemania. De eso se trata mi programa hoy. Se está riendo mientras estoy hablando, pero ¿por qué Alemania? Porque no siempre tiene que ser Estados Unidos, porque siempre hay otras oportunidades. Alemania está ofreciendo ahorita muchas posibilidades. Y Berlín es, has visto, es genial. Y yo creo que lo importante es para todos los que salimos del país, es tener un estatus migratorio estable. Y ahorita el gobierno alemán apoya mucho. Tiene muchas regulaciones que hacen que podamos obtener permisos de trabajo mucho más rápido. ¿Cuál es tu historia? A ver, contánosla. Porque es interesante, porque vos viniste acá sin trabajo, pero como Alemania está ofreciendo ahora visados para la gente que busca trabajo, hay un tiempo de seis meses que vos tenés para encontrar a un empleador. Pero contá vos tu historia. Sí. Yo me acerqué a la embajada alemana en el Perú y pregunté sobre las posibilidades que había para salir a trabajar. Y me dijeron que había la posibilidad de la JobSeeker Visa, que es un tipo de visa para profesionales calificados, donde nosotros tenemos que aplicar a la visa. Y una vez la embajada alemana en el Perú te acepte, vienes a Alemania y te puedes quedar seis meses en Alemania y buscar un trabajo. Y en el momento en que encuentres un empleador que quiera esponsorearte, no tienes que dejar el país. Lo cual lo hace mucho más simple, porque ya no tienes que regresar al Perú. Porque antiguamente contá la diferencia también. Mucha gente venía con el visado de turista porque creía que uno podía en estos tres, cuatro meses, tres meses es máximo, buscar trabajo. Y ningún empleador en Alemania o en Europa te ofrece trabajo con visa de turista. Por eso es muy importante pedir la visa indicada desde su propio país. ¿Sentís que están abriendo las leyes de migración? Sí, definitivamente. Porque yo cuando vine con... Primero no sabía sobre esta oportunidad de la Job Seeker Visa. ¿Job Seeker Visa? Exacto, la visa de búsqueda de trabajo. Y la aplicación fue súper rápida. Simplemente fui, le di mi currículum en alemán, le di mi título universitario y tuvieron una entrevista conmigo. Y me dijeron, bueno, calificas, tomas los seis meses y vas a Alemania y buscas trabajo. Pero vos sos ingeniera, vos desarrollás, vos tenés un equipo, vos trabajás en un lenguaje de creación de aplicaciones. Venís de un rubro de administración de empresas que es totalmente diferente. Entonces, te vuelvo a preguntar porque yo no sé si quedó claro para todos nuestros televidentes. No es fácil ese cambio. ¿Cómo puedes hacer este cambio? Yo creo que sí, sí tienes razón. No es fácil, pero está pasando. No soy la única. O sea, está pasando. Yo he visto en las comunidades donde pertenezco, donde voy, que hay mucha gente que está programando y viene de otro, ha hecho otra carrera. Las empresas se están abriendo porque hay mucha posibilidad. Ellos necesitan ingenieros, necesitan gente que desarrolle software. Y el gobierno de Alemania está apoyando en decir, ok, perfecto, si tú tienes las calificaciones, puedes desarrollar, tienes una empresa que quiera esponsorearte, te doy el permiso. Y no solamente de software, no solamente de ingeniería, sino de todo tipo de especializaciones que puede haber en todo rubro, por supuesto. Esto es un ejemplo de la programación y me gusta tenerte como ejemplo porque vos decías también fuera de cámara que Alemania y especialmente en Berlín, está sacando provecho de la salida del Reino Unido de Europa. O sea, que las empresas de tecnología lentamente, que antes Londres era la gran capital, están viniendo a Berlín. Sí, eso es cierto. O sea, desde mi punto de vista, después de lo que ha pasado, están saliendo capital de Inglaterra para Alemania, ¿no? Porque Alemania tiene una estabilidad económica, política, entonces hay más oportunidades de que los negocios puedan de pronto florecer. Está bien. Y el tema de las mujeres en Perú como programadora y el tema de ser mujer acá en Alemania, ¿sentís alguna diferencia? ¿Sentís alguna dificultad o algo quizás más fácil? Yo no sé cómo ha sido tu experiencia. Venís de un país y en general nosotros los latinoamericanos donde la mujer en la tecnología es inexistente. Es cierto. Sí, es cierto y es lamentable. Están cambiando las cosas, pero aún seguimos siendo las latinas, por ejemplo, somos menos del 1% de la representación en tecnología. Y eso es lo que se está cambiando y yo también soy involucrada en proyectos que cambien, que empoderen más a mujeres, especialmente latinoamericanas, que entren a tecnología. Hay comunidades que apoyan, hay gente muy aperturada, ingenieros, empresas que apoyan el tema de diversidad e inclusión. Está bien. ¿Es un tema que se apoya también en Perú? Yo creo que no tanto, pero las cosas están cambiando también en Latinoamérica. Pero sí, en Perú, Latinoamérica hay muchas cosas todavía. Creo yo muchos temas en los que nosotros tenemos aún un enfoque como político, económico y que de pronto el tema de igualdad de género, igualdad de oportunidades. No es algo en los que estemos muy avanzados en cuestiones de leyes, por ejemplo. Aún hay muchas cosas que hacer en Latinoamérica. Está bien. Teceti, a ver, ¿cómo te sentís como mujer en el mundo de hombres? Una gran programadora que lleva encima un equipo. Porque vos no solo trabajas acá, sino que te ofrecieron un trabajo, sino que estás llevando acá un proyecto importante. Pero bueno, el tema de ser mujer. Sí. ¿Cómo me siento? Bueno, me siento muy afortunada, definitivamente. Me siento muy afortunada por tener la oportunidad de poder tener un trabajo, de trabajar. Vivir en una ciudad linda. Es Berlín. Es una ciudad súper vibrante, joven, internacional. Tener la oportunidad de trabajar en una de las empresas top de tecnología en el área de fintech, con un equipo súper diverso, donde hay ingenieros que me apoyan. Y tener la oportunidad, además, de ayudar a otra gente. Eso es genial para mí. Hablamos de la ayuda que haces a otra gente, especialmente cuando dijiste, yo trato de atraer el mundo de la programación y el lenguaje de la programación hacia las mujeres que quizás no están interesadas. Y dijiste también que estamos viviendo la cuarta revolución. O sea, ¿qué tenemos que aprender nosotras? Yo, por ejemplo, a alguien que no sé nada de programación, voy a un curso tuyo. ¿Qué me decís? Primero, que todo es posible. Primero, que es un cambio de mentalidad. Primero, que es posible conseguir lo que queramos. Que ahora tenemos las oportunidades y que solo es cuestión de trabajo duro, de ponerle ganas, de conectarse, de comunicarse, de pedir ayuda, de si necesitas algo, hablar. Hay mucha gente que te puede apoyar. Entonces, yo creo que hoy en día es posible hacer un cambio de carrera. Hoy en día es posible tener más mujeres en tecnología, definitivamente. Y hoy en día es posible tener más mujeres latinas en tecnología. ¿Por qué es más posible ahora? Porque el internet está al alcance de todos. Porque solo necesitas una laptop para poder aprender a programar. Porque solo necesitas una laptop y conexión a internet para poder conectarte con gente. Por ejemplo, si me mandas un mensaje, estás al otro lado del mundo y me mandas un mensaje, quieres saber algo, yo te voy a responder. Entonces, están las redes sociales, por ejemplo. Está el Twitter. Bueno, y yo creo que solamente es cuestión de decidirse. ¿Sabes qué? Quiero hacer esto. Quiero entrar en tecnología, quiero aprender a programar, quiero usar esta herramienta para, no sé, hacer mi emprendimiento, generar una website o de repente trabajar para una organización sin fines de lucro o para una empresa de tecnología privada. Lo puedes hacer. Solamente es cuestión de decidirte y buscar, ser curiosa. Buscar por ayuda y apoyo. Yo digo, estás acá en una empresa de tecnología. Decíamos al principio de la entrevista que sos la única peruana dentro de los 300 y son todos internacionales. Como ya dijimos, sos mujer, ingeniera. ¿Qué te dicen? ¿Qué te preguntan de Perú? ¿Cómo apareciste acá? Son todas iguales, todas se interesan por la tecnología. ¿Qué es lo que te preguntan? Porque causas mucha curiosidad. Sí, de hecho, que el cambio, por haber hecho un cambio de carrera, es súper interesante para la gente. ¿Cómo es posible? ¿Qué te llamó la atención? ¿Por qué decidiste cambiar? ¿Por qué de un rubro al otro? ¿Y cómo así? ¿Cómo te sientes? Y yo creo que es una pregunta constante hoy en día. Pero sinceramente, Pia, no creo que sea en los próximos 10 años. Yo creo que esto va a ser algo tan normal. Yo creo que ahora nos preguntamos a él que ha hecho un cambio de carrera y trabaja en tecnología, pero acá 10, 15 años va a ser tan normal como decir, ¿sabes qué? Quise hacer, no sé, quise tener una profesión, pero de ahí quiero hacer otra cosa. Yo creo que es un campo también de la tecnología donde la comunidad es muy importante. ¿Es así? Sí, sí es cierto. Yo he tenido mucho apoyo de diferentes comunidades, de lenguajes de programación, diferentes comunidades que empoderan a mujeres en tecnología. O sea, siempre que he tenido una pregunta o me he sentido mal, he podido comunicarme y ellos me han podido ayudar o decirme un soporte. Está bien. ¿Y el idioma? Porque en el mundo de la tecnología se habla inglés. En Berlín ya se habla inglés automáticamente. Entonces, hablábamos de cómo vos te presentaste para trabajar acá, cómo fuiste a la embajada de Alemania en el Perú, cómo te sentiste la iniciativa, buscaste las posibilidades. Pero al final del día, ¿se necesita aprender el alemán o no se necesita aprender el alemán en el mundo de la tecnología, Ana María? Te voy a ser bien sincera. Sí, adelante, por favor. Nosotros hablamos inglés. Yo hablo inglés todo el día durante el trabajo. Aquí en mis dos trabajos, en el primero y en el segundo, he hablado inglés. Y usamos el inglés como medio de comunicación, pero para Alemania sí. ¿Necesitas? Sí. O sea, yo creo que sí, para integrarte a la cultura. Aprender alemán en algún momento. ¿Te integraste a la cultura? Berlinesa. Sí. A la de Berlín, sí. ¿Y cómo es la cultura de Berlín? A ver, una amiga te pregunta, bueno, pero mucha tecnología, estás todo el día acá programando, pero cómo es vivir acá, cómo es vivir en Alemania, alguien que decide hacer patria, como yo dije la primera frase de la entrevista, alguien que está haciendo patria. Genial, es chévere, me siento bien, me siento fresca, me siento alegre, me siento que soy parte de, porque es tan internacional que no soy diferente. Qué bonito lo que estás diciendo. Y algún proyecto que te gustaría, por ejemplo, porque vos dijiste y en los próximos 10 y 15 años va a ser totalmente normal que la gente cambie de rubro, cambie de carrera y que todos podamos programar algo que me resulta, me hace pensar que todos vamos a en algún momento poder programar nuestras cosas. ¿Qué te gustaría hacer en Perú? Definitivamente algo con educación, un proyecto con educación donde pueda empoderar a más mujeres, entrar a tecnología, desarrollarse. Para mí el código, la programación da dos cosas, el empoderamiento y la seguridad en sí mismas. Entonces, quiero inclusión y visibilidad para nosotras, las latinas. Y me gustaría que ellas puedan sentirse que también son capaces de hacer y también son capaces de entrar y contribuir en esta cuarta revolución. Que esta vez no vamos a estar afuera. ¿Qué se necesita para estar presente en esa cuarta revolución? Dos cosas que vos me digas que realmente se necesitan cambiar para que estemos más presentes. Comunicación. Lo que pienso es que la gente se debe comunicar, nos debemos unir todas. Y oportunidades. Se necesitan oportunidades. Se necesita darle a aquella persona, mujer latinoamericana, que está aprendiendo a programar la oportunidad de entrar en tecnología y mentoring. Que se mentoreen. Que alguien que ya entró, que ya pasó, ayude a la persona que viene atrás. Está bien. ¿Tenés algún mentoreo en Perú, por ejemplo? ¿O en América Latina? Sí. ¿Alguien que vos estás ayudando, que es más joven que vos y que es una mujer y está en el mundo de la programación? No necesariamente más joven. Son mayores. Algunas sí, por un proyecto que lidero con una organización. Y es un proyecto que empodera a mujeres en tecnología. Les enseñamos a programar, básicamente. ¿Y qué señores, señoras? ¿Qué son? ¿Cuál es el público? Personas tenemos de 35, tenemos de 40, tenemos gente de 22. Pero para mí la edad no es un problema. Nunca debe, o sea, no debe ser un problema. Tú quieres hacer algo. Se te dan las oportunidades. Entras. Ya está. No tenés que saber mucho de matemáticas, no tenés que saber mucho de números, de cifras. Sí, creo que aprender a programar es como aprender el inglés. Hace años a mí me decían, mi mamá me inscribió para aprender inglés porque quería que me comunicara. Y hoy en día yo pienso que aprender a programar es como aprender inglés. Quieres ser parte de este medio, de lo que está pasando, pues aprende. Está bien. Tenés una familia que es de la provincia, como mucha gente que vino de las provincias a vivir a Lima. ¿Qué dicen de tu carrera acá en el corazón de Berlín, con el Berlín Edom, la Catedral de Berlín, en frente nuestro, con la isla de los museos y el Museo de Pérgamo, esta ingeniera de desarrollo de softwares que trabaja acá en el corazón de la capital? Felices, felices, impresionados. Y no pensaron. Es posible. Ellos mismos se preguntaban, ¿es posible lo que estás haciendo? No se lo creían. Y al final cuando vieron dijeron, oh, es posible. Qué interesante. ¿Qué es lo que estás haciendo? Cuéntanos. Yo puedo aprender. Y eso es lo que pasa. Al final es lo que no ves, piensas que no puedes hacer. Entonces es por eso necesitamos visibilidad, ¿no? Y es muy súper curioso, especialmente porque el tema de educación para mí es muy presente por mi mamá, por mi abuela. ¿Por qué? Porque mi abuela, la madre de mi madre, nunca tuvo la oportunidad de aprender a escribir ni a leer. Ella es una quechua hablante, bueno, ya falleció. ¿Quéchua hablante? Sí. Mi mamá no me enseñó quechua porque no quería que me discriminen en Lima. Porque eso es lo que pasaba. O sea, ella habla quechua, pero decía, si yo le enseño a mi hija a hablar quechua, ¿qué es lo que va a pasar? Que a ella se le note el acento cuando habla español. Entonces no quiero que eso pase porque ya suficiente discriminación pasó a ella. Entonces, y eso es súper triste porque pierdes parte de tu identidad. Parte de la identidad. Claro, y eso es a lo que yo me refiero. Que no es el hecho, la gente piensa que cuando nosotros, cuando los latinos venimos y nosotros no tenemos disciplina, tenemos mucha disciplina. Pero ¿qué pasa con nosotros? Es que no creemos en nosotros mismos por esa falta de identidad, porque se nos arrebató. Bueno, no voy a decir a nivel general, pero no creemos en nosotros mismos. Entonces, para mí fue eso un punto muy importante en mi vida cuando yo me di cuenta, hey, o sea, al quitarte el idioma, al quitarte el quechua, se van tradiciones, se va tu historia. ¿Y qué pasa? Tú sabes que no pertenezco, ¿a dónde pertenezco? ¿Cuál es mi historia? ¿Me entiendes? Esa es la típica frase, ¿no? Si es que no sabes quién eres, no sabes a dónde vas a llegar. Tienes que saber de dónde vienes. Y eso es lo más importante. Y nosotros, por eso te digo, sabiendo de dónde venimos, podemos saber a dónde vamos. Y nosotros, yo vi a mi mamá trabajando súper fuerte, a mi abuela levantándose a las 4 de la mañana en plena sierra para recoger la leche, sacar a los animales. Dime si eso no es disciplina y trabajo duro. ¿Qué pasa si esa mujer hubiese tenido las oportunidades que yo tengo el día de hoy? Y mi mamá hizo lo que pudo para poder estudiar en Lima, trabajó. Y ella puso un énfasis muy fuerte en el tema de educación. Porque es lo que nos permite salir adelante. Esa herramienta que nos va a dar para poder avanzar. No tendremos el ecosistema, no habremos venido de un hogar muy acomodado, pero el tener educación te va a permitir saltar generaciones, tener conocimiento. ¿Qué tenés que traer aparte del diploma, aparte de la energía, aparte de la curiosidad que me imagino que tenés para otros mundos? ¿Qué más se necesitan? Esas virtudes que los alemanes tanto aman. Yo te diría disciplina, pero nosotros somos muy disciplinados. Eso me di cuenta. Nosotros los latinos somos muy disciplinados. Pero ¿sabes lo que yo diría a los latinoamericanos? Es confianza en sí mismo. Creer en ti. Muchas veces porque no crees en ti, crees que no es posible hacerlo. Pero creer en que puedes hacerlo. Nada más tú lo crees y lo haces. ¿Hay historias como las tuyas? Sí. 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 Hay muchas más historias por contar y eso es lo que yo creo que se debería mostrar. De hecho, hay muchos latinos súper trabajadores. Por ejemplo, Rápido Una, haciendo patria acá. Tengo un amigo que viene de El Salvador. Trabajó, estudió muchos años en los Estados Unidos. Luego vio una oportunidad aquí en Alemania y le va súper bien. Y él dice, mira, no solamente pensar en el sueño americano, ¿por qué no pensar en el sueño alemán? Despertando el sueño alemán, haciendo patria al otro lado del mundo. Qué bonito. Muchísimas gracias, Ana María Benítez. Gracias, no sé, me interesó el mundo de la programación. Me interesó mucho lo que haces detrás del escritorio. Así que ya me vas a ver haciendo algún curso. Porque yo quiero pertenecer a la Cuarta Revolución. Muchísimas gracias y saludos. Saludos al Perú y a toda la gente que nos está viendo con una historia más. En este caso de una ingeniera de desarrollo de software acá en Berlín, Ana María Benítez. Hasta la semana que viene y muchísimas gracias. ¡Gracias!